Hola, hola, bienvenidos una vez más a Creaciones San Jerónimo, hecho a mano con el corazón. El día de hoy les vamos a enseñar a hacer la decoración de cumpleaños doble, para gemelos, mellizos o simplemente una niña y un niño el mismo día. Acompáñenos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, foamy de colores, cartulinas, papel crepé, compás, tijeras, lápiz, cinta adhesiva, globos, reglas, silicona fría y marcador o plumón. Estos serán los colores para Sonic, el rojo y el azul, fuertes. Y para la niña y su unicornio tenemos estos, rosa, menta y lila. Vamos a iniciar desdoblando todo el pliego del papel crepé, uno por uno, para doblarlos y que nos queden bien, bien derechitos los bordes como lo vemos acá. Cuando ya tengamos todos los pliegos bien doblados, los de la niña y el niño, bien derechos, procedemos a marcar con la regla rayitas de 6 o 7 centímetros, dejando en la parte de arriba un borde. Esto será para pegarlo después hacia la pared. Así nos van quedando, dejando la parte de arriba sin recortar. Esto lo hacemos con cada uno de los pliegos y los vamos dejando a un ladito reservados para continuar con el siguiente paso. En una hoja blanca vamos a marcar la silueta del número 4, lo recortamos y luego sobre una lámina de foamy de color lila vamos a marcar su silueta, como lo vemos acá. Después de tenerla, entonces lo vamos a recortar y hacerle el borde sombrear. Con un compás vamos a hacer un círculo de 10 o 12 centímetros aproximadamente y lo recortamos. Del mismo color de foamy blanco hacemos dos triángulos que serán las orejitas y luego lo redondeamos. Con un trozo de foamy rosa haremos la parte interna de las orejitas. Entonces marcamos la silueta, de esta manera, la recortamos, pero un poco hacia la parte de adentro. Así nos quedan y dejamos libre la parte inferior para pegarlo luego a nuestro círculo que hemos elaborado anteriormente. Y así nos va quedando nuestro unicornio. Las orejitas separadas y así en la parte de atrás. Ahora tomamos una lámina de foamy dorado para hacer el cuernito y elaboramos un triángulo y lo pegamos en medio de las dos orejitas. Para elaborar estas florecitas o rosas de cartulina, tomamos un trozo de cartulina y dibujamos una espiral como este. Luego lo recortamos sobre la línea y lo vamos enrollando de afuera hacia adentro. Luego pegamos con silicona en la base y será la decoración de nuestro unicornio. Ahora con un plumón vamos a marcar los ojitos y nos queda listo para decorar el número 4 que hemos elaborado anteriormente. ¡Ey! Los invitamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Creaciones San Jerónimo. ¡Gracias! Bueno, ahora continuamos marcando el siguiente número que es el 7. Lo hacemos sobre una hoja blanca, lo recortamos y marcamos su silueta sobre una lámina de foamy amarillo. Lo recortamos y sombreamos un poco el borde y luego lo transferimos sobre una lámina de foamy de color azul. Igual lo recortamos un poco separado. Ahora vamos a ir pegando nuestra cortina en la pared. Primero los colores de la niña y enseguida los colores del niño. Así nos va quedando. Muy chévere. Ya empieza a tomar como algo de vida nuestra decoración. Lo pegamos y cuando nos queda en la parte superior vamos a decorar con globos. Luego pegamos el número a cada lado respectivamente. El 4 y ahora el 7 del niño. Y así finaliza nuestra decoración. Entonces a la niña este día la princesa ha sido también pues vestida con ropa alusiva a su cumpleaños. Entonces a la temática de su unicornio. Así queda ella y el niño de igual manera con su camiseta de Sonic. Y así nos quedaron nuestros dos homenajeados. Así se va viendo nuestra decoración. Para la mesa entonces pusimos en un baldecito lila con punticos blancos unos mazmelos de unicornio. Al lado del niño pues las gelatinas que no pueden faltar en las celebraciones de ellos. Así nos quedó el pastel también para los dos. Así vamos viendo la decoración completa. Y no puede faltar la piñata para cada uno. La de unicornio y Sonic. Y los cumplieron felices muy felices. Gracias. Nos vemos en la próxima.